A mí también me pasó lo mismo. Pero ahora las evidencias son tan claras y dolorosas. Yo hace tiempo que lo veo a Marcos con ese comportamiento tan extraño. Como que ocultaba algo. Oculta nada menos que a Laura, Let. Ahora fíjate vos, ¿no? Con ese aspecto de político correcto y comprometido. Pichón de asesino, el hijo de puta. Bueno, yo creo que habría que avisarle de esto a Santiago. Sí. Ya nos equivocamos una vez ocultando la información sobre Matías. No hagamos lo mismo con lo de Laura. Tengo terror de volver a la casa. Si él es capaz de esto, es capaz de cualquier cosa que nos queda para mí y para Tommy. Sí. ¿Vos también te vas a quedar acá, Milena? Adentro ya parece un campo de refugiados, ¿no? Bueno, calmémonos, por favor. Yo voy a hablar con Santiago a ver qué solución le podemos encontrar a esto. Yo voy con vos, Pedro. Bueno. Por favor, si saben algo de Marcos, me avisan, ¿eh? Lola. Sí. Me parece que vamos a tener con qué negociar nuestras vidas. Porque yo creo que mi declaración de hoy va a terminar favoreciendo a Alberto. Claro. Él me debe este favor. Se veía claramente en el video que Laura estaba encerrada. Ay, vale, yo sé muy bien distinguir. Tú me debo porno y me debo de cocina, ¿eh? No era un video clip, no, claro que no, no, no. 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 Pobrecita. Pobrecita. Se la veía tan desencajada. Muy... 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 Muy pálida, muy... Ay, qué horror. Como si la hubieran torturado. Ay, Dios. Ay, Lola, yo... Esto es importante. Te lo tengo que preguntar. A ver. ¿Hay alguna posibilidad... de que los secuestradores de Laura... hayan mandado este video... como prueba de... como prueba de vida a Marcos? No, Milena, no. 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 Se nota que lo más a Marcos, ¿no? Ahora finalmente sos la última de la mujer de Marcos... que... que se tiene que quitar la venda de los ojos, Milena. Basta. A Vale le costó darse cuenta... que tiene un hermano que es un pedazo de hijo... de mil, puta. Con perdón de mi amiga Let. Porque mi amiga Let es una santa. Tan santa es que está con un curita, ¿no? Bueno, Lola, no es momento para hacer chistes. Bueno, tenés razón, pero perdón. Perdón, Vale. Lo que pasa es que... yo digo estas pelotudeces que decía siempre, ¿viste? Me recuerda cuando yo era feliz. ¿No? Bueno, en realidad... en realidad... en realidad... no es estúpida, es que no nos dábamos cuenta de nada. ¿No? 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 La verdad... yo les juro que yo tengo mucha más tristeza que miedo. Porque finalmente... nosotras somos... nosotras, Milena, Let, Laura y yo... somos mujeres descartables, ¿viste? Nos usan como madre y después nos tiran a la mierda, ¿no? como madre y algunas otras cositas, ¿te ves, San Juan? Ahora, qué porquería de hombres son las lombardas, ¿no? Qué pedazo de mierdas. ¿No? ¡No, no, 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 no. ¿No? No, 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 no. Gracias por ver el video.